Para este mes de mayo, la UMATRA tiene programada la siembra de 500 yarumos, aporte hecho por EPM y Codesarrollo. La Administración Municipal es empeñada en mejorar y resaltar la imagen del municipio a través de uno de sus patrimonios. En nuestra Administración, con todo el corazón en cabeza del Dr. Miguel Ángel Pelá de Sanado, venimos llevando a cabo acciones a favor del medio ambiente y a favor de la recuperación de la memoria histórica y cultural del municipio de Romal. Gracias a Codesarrollo y a EPM se logró la consecución de 500 yarumos plateados, los cuales serán sembrados en el Cerro Morro Azul y en las áreas aledañas y representativas del municipio de Romal. Aunque la mayor siembra de estos árboles se hará en el Cerro Morro Azul, desde el mes de abril se vienen sembrando algunos de estos yarumos en distintos sitios del municipio. Hoy estamos realizando la siembra de algunos yarumos plateados en lo que es la planta de agua potable del municipio, en lo que concierne a la planta de panela. Por medio de jornadas de acuerdos, la UMATA pretende comprometer a comerciantes y comunidad en general en la siembra de estos yarumos en sitios estratégicos, donde se reconozca con facilidad la cercanía con yarumala. En el mes de mayo realizaremos una jornada de acuerdos con algunos empresarios y comerciantes de lo que concierne a la vía de la troncala a la costa para que se comprometan. Si nosotros les donamos unos yarumos, en que ellos los siembren. Aprovechando la vía que rodea el municipio, esta troncala hacia la costa permite que muchos turistas tengan una mejor referencia de que los yarumos son sinónimo de yarumal. Todos los turistas que pasen por lo que es el área circundante al municipio de Yarumal, reconozcan a Yarumal no solo por ser el retablo del norte de Antioquia, sino que realmente vean los yarumos plateados, el árbol insignia de nuestro municipio.